La relación entre los populares actores turcos Kerem Bursin y Ander Cela ha atraído la atención de los medios y los fans durante mucho tiempo. Sin embargo, la razón por la que Kerem no le propuso matrimonio a Ande había sido motivo de curiosidad durante mucho tiempo. Ahora, Kerem ha satisfecho la curiosidad al hacer una declaración sobre este tema por primera vez. Entonces, ¿qué significa la declaración de Kerem? ¿Declaración de Kerem, estamos escuchando por primera vez por qué no propuso matrimonio a Ande? Kerem Bursin explicó por primera vez el motivo por el que no le propuso matrimonio a Ander Cela, y esta declaración fue recibida con gran interés. Kerem rompió su silencio sobre este tema, que se ha preguntado durante mucho tiempo, y compartió por qué no le propuso matrimonio y sus pensamientos sobre el futuro de su relación. Según la declaración de Kerem, la razón principal por la que no le propuso matrimonio fue que su relación aún no había llegado a ese punto y él aún no se sentía preparado para casarse. Kerem cree que la relación debe construirse sobre bases más sólidas y ambas partes deben sentirse preparadas para el matrimonio. La declaración de Kerem provocó diferentes reacciones entre los medios y los aficionados. Mientras algunos acogieron con agrado la declaración de Kerem, otros criticaron esta situación. Sin embargo, la curiosidad y el interés general respecto de la declaración de Kerem son bastante altos. Historia de la relación, la historia de amor y la decisión matrimonial de Kerem y Ande. La relación entre Kerem Bursin y Ande Ercel es seguida con gran interés por los medios y aficionados turcos. La historia de amor del dúo comenzó cuando se conocieron en el set de la serie de televisión y en poco tiempo se convirtieron en una de las parejas más populares de Turquía. Sin embargo, el hecho de que la pareja no decidiera casarse durante mucho tiempo aumentó la curiosidad de medios y fanáticos. Especialmente el hecho de que Kerem no le propusiera matrimonio a Ande provocó especulaciones sobre el futuro de su relación. Con las declaraciones de Kerem sobre el matrimonio, se ha vuelto importante observar más de cerca la historia de la relación de la pareja y las razones detrás de esta decisión. Los detalles de la relación de Kerem y Ande, sus pensamientos sobre el matrimonio y la dinámica del tiempo que pasaron juntos pueden haber sido efectivos para que la pareja pospusiera su decisión de casarse. Sin embargo, aunque no hay información clara sobre el futuro de la relación de pareja, las declaraciones de Kerem pueden dar pistas sobre el futuro de su relación. Los medios y los fanáticos continúan esperando ansiosamente los próximos pasos de la relación de Kerem y Ande con respecto al matrimonio. Comentarios de los medios Especulaciones sobre la declaración de Kerem Después de que Kerem Bursin explicara el motivo por el que no le propuso matrimonio a Ande, surgieron varias especulaciones y comentarios en los medios y plataformas de redes sociales. Aquí los comentarios de medios y fans al respecto. Hay problemas en su relación. Algunos medios de comunicación y fanáticos piensan que los problemas en su relación están detrás de que Kerem no le proponga matrimonio. Estos comentaristas afirman que la relación de la pareja no era muy fuerte y por eso Kerem dudaba en proponerle matrimonio. La decisión de Kerem debe ser respetada. Otro grupo de medios y fanáticos piensa que la decisión de Kerem con respecto al matrimonio debe ser respetada. Estos comentaristas afirman que cada relación tiene su propia dinámica y que las razones por las que Kerem no le propuso matrimonio a Ande son específicas. Está llegando a su fin la relación de Kerem y Ande, algunos medios de comunicación sugieren que el hecho de que Kerem no haya propuesto matrimonio puede ser una señal del fin de su relación. Estos comentaristas piensan que el futuro de la relación de pareja es incierto y que Kerem ha dado un paso hacia el final de su relación con esta decisión. Las explicaciones de Kerem no son suficientes. Otro grupo de medios y fanáticos piensan que no es suficiente que Kerem explique las razones por las que no propuso matrimonio. Estos comentaristas afirman que las explicaciones de Kerem son superficiales y que las verdaderas razones aún no están claras. Estos diversos comentarios sobre las declaraciones de Kerem sobre el matrimonio continúan causando controversia entre los medios y los fanáticos. Sin embargo, aunque no hay información clara sobre el futuro de la relación de Kerem y Ande, las decisiones de la pareja sobre este tema deben ser respetadas por todos. Reacciones de los fans ¿Cómo se recibió la declaración de Kerem? La explicación de Kerem Bursin sobre el motivo por el que no le propuso matrimonio a Ande provocó diferentes reacciones entre los aficionados. Aquí hay varias reacciones de los fanáticos sobre este tema. Fanáticos que lo apoyan Algunos fanáticos apoyan la decisión de Kerem sobre el matrimonio y piensan que las especulaciones sobre el futuro de la relación de la pareja deberían terminar. Estos fanáticos afirman que todos tienen derecho a vivir su propia vida y tomar sus propias decisiones, y Kerem hace uso de este derecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!